Soy el señor misterio, vengan a mi entrevista Tenerte aquí en el programa Y pues esta vez vamos a llevar a cabo Vamos a llevar a cabo un juegazo Que se llama Shot o Respuesta Esperemos y pues sea de tu agrado Vamos a, vamos a, que va a consistir esto Pues tenemos aquí el señor misterio Y le vamos a hacer preguntas referentes a los temas que él toca Que es por ejemplo ovnis, paranormal, conspiraciones Todo lo referente, ¿no? Todo lo referente a tu mundo Y pues vamos a comenzar ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues para que no te vayas a asustar Tenemos desde algo creepy Que es la sangre de un licántropo Sangre de zombie, sangre de momia, sangre de jorobado Tenemos sangre de vampiro Y no es el del teporocho Eso es un vampiro Y pues la verdad pues tenemos de todo, ¿no? Espero, espero y en este caso pues no llevamos un tequila Pero tenemos algo especial para ti Algo brutalmente bestial Algo chinosísimo Espero y este Y pues vamos a empezar Venga, sí, vamos a empezar con las entrevistas Primeramente vamos a Todos queremos saber Tu primera pregunta esencial Señor misterio, ¿cree en fantasmas? Sí ¿Qué tanto es tu credibilidad hacia un fantasma? Pues sí creo, o sea Hay cosas que suceden en alguna casa o en algún lugar hasta de trabajo, ¿no? Y de trabajo, sí Que puede no tener explicación ¿Qué te pasa? Bueno, a mí en mi trabajo me ha tocado que cuando he estado solo que se empiezan a mover las sillas o qué O sea, ¿te ha tocado ver ese tipo de sucesos? Sí Wow Excelente ¿Qué tanto crees en un vampiro? ¿Posible se puede creer o no en un vampiro? Creo que es más de la cultura pop Pero ¿Pudiera ser que sí? O sea Todo en este mundo es posible A lo mejor a alguien que le gusta tomar sangre Simple y sencillamente Exacto O sea, para ti un vampiro es eso O sea, sí es creíble, ¿no? O sea, es creíble que alguien se vuelva adicto a la sangre Y es creíble ¿Qué tan creíble es para ti? ¿Las brujas existen para ti? Sí Recuerda que lo que no quiero responder Este Lo puedes Lo puedes pasar, ¿no? Porque recuerda que está por medio de tu reputación como investigador Hay veces que a veces no quieren responder todas Pero en este caso, pues vámonos, ¿no? ¿Los alien existen para ti? Sí ¿Qué tan posible es la credibilidad? Mira, en el aspecto de que se me haría egoísta Pensar que somos los únicos seres en este universo Viendo las probabilidades de que Como la Tierra, ¿no? Que existan en otras partes del universo Estrellas y planetas muy cercanos a la Tierra Que den las condiciones para que dé la probabilidad de que haya Tierra Entonces puede haber incluso otros seres humanos Tal vez en otras partes, ¿no? No necesariamente los extraterrestres van a ser así como te los pintan Verdecitos o De tal o cual forma O sea, pueden haber de diferentes tipos de razas Ok ¿La Tierra es plana para ti? No, no creo que sea plano ¿No crees? No creo No creo porque Actualmente han estado fomentando mucho lo del terraplanismo Pero precisamente creo que esa misma gente que está detrás de todo esto que se está dando en el mundo Son los mismos que están fomentando esas ideas De que quieran hacer creer que vivimos en un planeta plano Si tú, bueno, tú me darás tal vez la razón Cuando vas en avión, ¿tú ves que todo está plano? ¿O que vas como que sí se ve la curvatura de la Tierra cuando vas en avión? Sí, sí, pues eso para mí es una forma de explicarlo, ¿no? Pero en tu caso es tu entrevista, ¿no? Las cambian y no te pueden entrevistar Oye, no, 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 no A ver, no, para no sacarlo del tema Recuerden que tenemos el tiempo cortado Pero bueno, a ver Bueno Ahí por ejemplo tú traes una playera Zombie Hunters ¿Tú serías un cazador de zombies? Sí ¿Qué tan creíble es que tú serías un cazador de zombies? Recuerda que si quieres no puedes contestar, ¿eh? ¿Puedes hacerlo o no lo puedes hacer? Como quieras Pero ¿qué tan creíble? ¿En qué sentido? Sí, o sea, ¿tú serías capaz de matar a un ser querido? No lo sé yo No, no, no O sea, a mí no me respondas Si no quieres darle, dale shot Porque pues todos te van a ver como un tirano O como un villano No, no, prefería no Shot, prefieres shot ¿Dale shot? ¿A cuál vas a elegir? ¿Momia? Ay, güey, ¿qué tal? ¿Qué tal sabe? Está rico Momia Momia Bueno Otra pregunta de las buenas ¿Alguna vez has visto un ovni? Considero que sí ¿Si he visto un ovni? En varias ocasiones En varias ocasiones Sí No creo ¿Los ovni los crea Hitler o no los crea Hitler? ¿Los ovnis? Ajá Recuerda si no O sea, recuerda que aquí la pregunta es Si crees o no Si no quieres contestar Te avientas el shot Son preguntas concretas Pues es que Se dice que Hitler encontró un ovni Más no lo creo Ajá Obviamente Sí, pues sí O sea, por eso son las preguntas Tú sabes si quieren contestar ¿Crees o no que lo hizo? No Ok ¿Dani Trejo O Maussan? Maussan Maussan ¿Por qué Maussan? Porque Creo que son más creíbles Algunos videos que ha mostrado él En alguna ocasión Ok ¿Vani o Dani Trejo? Pues tal vez Vani También Vani Vani, o sea Vani Oye Otra de las cosas fundamentales Los nombres lobos De Cantu Pues quizás existen ¿Sí o no? Si no quieres contestar Recuerda que puedes tomar un shot O sea, pues no Tú sabes Viendo a Olo En el aspecto científico Pues sí existen Porque hay gente que Nace con mucho vello facial ¿Verdad? Y parecen lobos Entonces todo para ti Ese es un hombre lobo Sí No que se transforma No Aquí en Ciudad Juárez Tenemos un recorrido Ya que tocamos el tema Y lo tenemos aquí Hay un recorrido especial Que se hace en las noches Que se hace en las noches El recorrido de leyendas urbanas Que se hace aquí en el El Touribus ¿El Touribus no? Si no me contigo ¿El Touribus Juárez lo realiza? El Touribus Juárez lo realiza ¿Por qué te pregunto? Porque tú andas también en ese proyecto Hace rato, ¿no? Trabajé pero en los recorridos De día ¿De día? Pero no Casualmente no me tocó trabajar Cuando Yo salí de esa empresa Cuando ya empezaron a manejar Y por ejemplo tú En este caso Pues la gente que nos está viendo de afuera Recomiendas el Touribus Platícas un poquito ¿Qué es aquí en Ciudad Juárez el Touribus? Porque Yo siempre que hablo de Ciudad Juárez Lo único que yo veo en el internet Es matanza Asesinato Violencia Y yo creo que la ciudad no está por eso ¿No? Pues desgraciadamente Nuestro país No solo los asesinatos O en general Las cuestiones de violencia No solo se dan en Ciudad Juárez También se dan en otras partes De la República Mexicana Lamentablemente Y creo que no es un tema Del que nada más se conozca Juárez por eso En general Nuestra ciudad tiene muchas bondades Tiene incluso lugares Icónicos Y turísticos también ¿Por qué no? Nada más que A mi punto de vista Les hace falta más difusión Nuestro Nuestra ciudad Pues tiene Lugares que incluso Se hicieron famosos Por Juan Gabriel Entonces No, no, no No, no es por Juan Gabriel No Llegamos a tener este Inclusive turismo internacional A Capone también Ah, no, no Pero me refiero que De los personajes más actuales No, pero también tenemos a Tintán Ah, no, claro Sí, sí Tintán, no Pero me refiero a los más recientes O sea, es cuestión Juan Gabriel De hecho, otra pregunta Vamos para allá Porque aquí veo que tienes varios shots Juan Gabriel o Tintán Si no quieres responderte A esto es el shot Si quieres A esto Eso está Oye Y luego Pues platícame más Platícame más Referente a A nuestra ciudad En este caso Al turibús ¿Por qué les hago esta premisa? Porque la verdad Yo quiero hacerles un video Y quiero que sea Que nos acompañe En este caso Ciudad Misterio Y nos hable un poquito Referente a Al tema, ¿no? De las leyendas urbanas Y pues Pues me da la atención ¿No? Para presentárselos Porque como él lo está mencionando Él ya Ya trabajó en eso Inclusive es tu especialidad ¿No? Hablar de De turismo Así es Y pues Pues ahora sí Que platícanos En qué consiste el turibús Bueno, como les comentaba El turibús Se dan recorridos Aquí en la ciudad Principalmente En el En el área Hotelera De Ciudad Juárez Ya van a A los Turistas A dar un recorrido A los principales Puntos turísticos De la ciudad A la catedral Al museo De la revolución Actualmente Que anteriormente Era llamado Museo de la ex aduana Actualmente Lo conoce como Muref Museo de la revolución En la frontera Los llevan A dar recorridos A Cercas de la casa De Juan Gabriel Al Kentucky bar A diferentes lugares De aquí De la ciudad Para que los conozcan De hecho Voy a hacer un paréntesis Kentucky bar ¿Por qué es tan famoso Kentucky bar? Porque ahí es donde Se crea la primera Margarita Habitablemente Yo hice un video Ahí Inclusive entrevisté A uno de los Clientes Ahorita Él ya tiene 86 años Y sigue asistiendo Y ahí anda Brinque Bailando Feliz Pero se me perdió Este video Pero Que bueno Que lo comentes También lo que es La casa de adobe Aquí en Ciudad Juárez Y Algunos otros puntos O sea Han estado cambiando Ellos los recorridos Pero Principalmente Esos eran unos lugares Que se daban Los recorridos Eso es Y más Ahora Que es Nocturno Pues en base A leyendas urbanas Para todos los fanáticos De cosas Fantasmales Como te comento Yo estuve Cuando todavía No ponía en ese proyecto O sea Yo Por cuestiones personales Cambié de trabajo Entonces estuve En otro trabajo Pero cuando yo estuve Me enteré Que Pusieron en marcha Ese proyecto Que era El de las leyendas urbanas En la noche De hecho Yo Yo les sugerí Cuando yo estuve En su momento En esa empresa Que hicieran Ese tipo de recorridos Para mí Incluso Juárez Debería ser Como Guadalajara Que tiene el panteón De Belén Deberían de explotar Lo que es El panteón del Tepeyac Que es uno De los que más leyendas Tienen aquí en la ciudad ¿Sí? Y aparte Porque es donde Han estado En ese lugar Pues es de los más antiguos De aquí en la ciudad Más antiguos Y controversiales ¿No? Pues sí Pues como pueden ver Señor Misterio Esperemos que Pues contar con tu recorrido Esperemos a ver este A cenar una vez Para hacer el video Y pues ya se lo saben No se lo pierdo La verdad Pues tener Ahora sí que Al Señor Misterio En esta aventura Pues yo creo que Va a ser interesante ¿No? Porque Pues platícanos un poquito Yo creo que Referente Más allá de tu especialidad Tienes una habilidad ¿No? ¿En qué sentido? Pues sí O sea una habilidad De ver cosas Que los demás No pueden ver Ah ok Bueno no ver Sino más bien sentir Sentir No Bueno en este caso Sí porque Habemos personas Que tenemos Diferentes tipos de habilidades Hay gente que pueden ver Hay gente que pueden sentir Principalmente Es el sentido Que yo tengo Más desarrollado O sea si hay alguna Algún tipo de presencia Pues se siente ¿Sí? Entonces esa es la habilidad Que puedo llegar a tener Sí porque tú Bueno ya tocando el tema Aquí una vez me regañaste Porque hace poco Hice un video Porque fui a la escuela Más antigua De aquí de Juárez Y pues me tocó Entrar hasta el sótano Que también es muy controversial Y hay muchos quisquilleros Por todos lados De que no No hay un sótano Y tal Pues fuimos directamente Allá y si encontramos El sótano Y si nos dejamos entrar Y pues fuimos Para hacer como Un servicio social ¿No? Porque la escuela La verdad Si necesitaba Mantenimiento Y de esa manera Pues dimos un poquito De difusión Al evento Y pues ahora Ya se va a volver Como tradición Todo Todo este tiempo Cuando sea Tiempo de Día de los muertos En ese caso Halloween También se hace El recorrido Y pues con ese dinero Pues se arregla La institución ¿No? Educativa Y pues si Pues Mr. Mysterio Esperemos contar Con tu presencia Y pues a ver A ver que Podemos Sacar de ahí ¿No? Un videito especial Así que Ya se lo saben No se la pierdan Espero les haya gustado Este pequeño video Que se alargó Un poquito Porque yo creo que Mr. Hunter Tenía un poco de miedo Al tomar shots Pero el último Ya se los Casi los acabó Así que pues Gracias Gracias por venir De nuevo al programa Y espero que Pues podamos Hacer ese video Para que estén pendientes Ahí busquenlo Mr. Hunter Y este Pues debemos andar ¿Sí? Y pues más que nada Pues tratando De hacer videos especiales Para ustedes Y en este caso Pues es el recorrido De las leyendas nocturnas Para todos los fanáticos Que tengo ahí Que les gusta Lo paranormal Pues no les prometo Algo chingón Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque lo hacemos De corazón Y espero Y pues se suscriban Al canal Recuerden Suscribanse Al mundo Dash Varela Y pues No se pasen de verde Estamos aquí Con el servidor Aquí con ustedes Señor Visterio Y pues dice Dija Vamos a hacerlo Y pues Mi basta De verde яли Y Islam